Oye, pero tú si cantas lindo Mi Carmita Te quiero Porque esta palabra No, 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 no Yo te estoy mirando desde lejos Y ya no puedo estar aquí en silencio Sin decirte nada estoy sufriendo Por este inmenso amor que llevo dentro Triste mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no me quieres dar Triste mi corazón, cansado de esperar Por esos dulces besos que no me quieres dar Un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Con un sorbito de champán Contigo quiero brindar Para ver si así me das Un poquito de felicidad Desde donde la tierra tembló Despacio y sin prisa Porque esta palabra Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Tonto amor que te di Tonto amor que me diste Y yo viví angustiada Y muy desesperada Y yo viví angustiada Y muy desesperada Tonto amor Y lo que viene Y lo que viene Orquesta manaba Cuando se quiere como te quise Trata de ser la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Y he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría Que hay en mi vida Camino en las noches Y yo no encuentro nada Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma Oye traicionera Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Rogaré por tu alma No, 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 no ¡Ah! ¡Vamos! 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 Vamos a bailar lo bonito Para el Ecuador entero Porque está mandada Una son de cal Otra son de arena Pero como tú no hay Mujercita buena Pero como tú no hay Mujercita buena Sufro si tú sufres Río si tú líes Canto para ti mujer Mi fiel compañera Canto para ti mujer Mi fiel compañera Aún recuerdo los días Cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo Y me siento contento Me sigues queriendo Mujercita buena Mujercita buena Mujercita buena Música Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Canto para ti, mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Canto para ti, mujer, mi fiel compañera